¡Hola amigos! Bienvenidos a MX Surf, filmar al mejor pienso, cosa que no hacen muchos, lo de pensar. Todos nos podemos equivocar, pero a ver, hay que parar a pensar un poco, y os voy a compartir algo que son los propios comentarios, yo me he dado cuenta de una cosa, me han dicho, todos los comentarios vejatorios, insultando, etcétera, que me hagan en las redes sociales son totalmente denunciables a la persona. Además, si el vídeo tiene mucha repercusión podría denunciarlos, ¿no? Y entonces, bueno, hay gente que me amenaza con denunciarme, hay gente que me insulte directamente y hay gente que dice unas burradas que se pega un tiro en el pie a sí mismo, ¿no? Y os voy a compartir esta, ya veréis, y vamos a la fotito, ya veréis, mira, vamos a la fotito. Esto es una captura de pantalla, ¿vale? Que es totalmente denunciable, todas estas cosas, de un comentario de un vídeo que dice sobre la estafa, sobre la estafa de, vamos a ponerse en contexto, la estafa que hacen con las tablas de surf, que te dicen que llevan refuerzos de carbono, tensores de carbono, fibra de carbono, cualquier cosa de carbono, y luego realmente no llevan nada de carbono, llevan o fibra decorativa o papel impreso el carbono. El carbono es papel impreso, un papel como los logotipos, los logotipos se imprimen en un papel y los carbonos los imprimen en un papel. Esto lo estaban pidiendo a una imprenta, donde le hacen los logotipos, también piden los supuestos tensores de carbono, las fibras de carbono, los refuerzos de carbono, también lo estaban pidiendo a una imprenta. Eso realmente es una estafa, porque si tú cuando compras la tabla, tú estás comprando refuerzo de carbono, tensores de carbono, fibra de carbono, pues tienes que llevarte fibra de carbono, no un papel impreso. Y además, hay fibra decorativa, hay fibra decorativa, que no es carbono, es fibra de vidrio decorativa, tampoco es carbono. Si tú pagas carbono, tú quieres llevarte carbono. Si a ti te dicen que este coche lleva carbono, pagues o no, tú tienes que llevarte carbono. Si no te ponen carbono, te ponen una decoración vinilo o una fibra decorativa, que no es carbono, te están estafando. Eso lo sabe cualquiera, ¿no? Pero bueno, vamos al comentario este que se dispara al pie y quería compartirlo con vosotros, ¿no? Mira, dice el tal Manuela Sánchez Edreira. Lo pone su nombre ahí, en comentarios públicos en mi canal de YouTube. Pues mira, si tienes dudas sobre si es fibra o no, vas y se lo preguntas o le llamas. No me hace falta ni preguntar ni llamarme. Es que yo reparo tablas de surf en general, marcas muy diversas. En concreto, este me habla de Slash y lo pone ahí al final. Y bueno, vamos a mirar Slash. Y le mandas un correo, etcétera. O sea, para saber si es carbono, no tengo que llamarlo, no tengo que mandar un correo. Con mirar su tabla, al reparo, digo, amba, mira, si tenemos los mismos proveedores, mismos proveedores, tenemos mismos proveedores. Yo sé cuándo estoy metiendo fibra decorativa y cuándo es carbono, ¿vale? No hace falta mandar un correo. Y él te lo aclarará. Yo pensé, no, perdón, yo pregunté si una tabla tenía, o sea, que ella preguntó si una tabla tenía carbono y me dijo que no, que era imitación. Perfecto. Si le pides que te haga una tabla con fibra de carbono, te la hace. También, perfecto. O sea, no sé dónde ves la estafa. Dice, yo tampoco lo, y tampoco lo publicita en la web de Slash. Eres un calamar. Me llama calamar. Y dice, y tampoco lo publicita en la web de Slash. Tú vas a la web de Slash, vas a cualquier tabla de surf. Esta, por ejemplo, que tiene sus fibras imitación carbono, ¿vale? Esto, que le llevan tensores, refuerzos, ¿vale? Y aquí mismo, aquí, te pone muy claramente. Este modelo lleva un tensor de carbono en top y bottom. Volvemos a su comentario, a ver si, a ver si, vamos a ver. Y tampoco lo publicita en la web de Slash. O sea, no sé dónde ves la estafa. Y tampoco lo publicita en la web de Slash. Vuelvo para atrás. Si le pides que te haga una tabla con fibra de carbono, te la hace. O sea, no sé dónde ves la estafa. Y tampoco lo publicita en la web de Slash. Eres un calamar. Pues aquí el calamar, va a la web de Slash, de Slash, y pone, este modelo lleva un tensor de carbono en el top y bottom. Estos tensores de carbono, a ver, esto se compra y es fibra decorativa, porque tenemos un proveedor de fibra decorativa, ¿vale? Estos tensores, estas cositas, son fibra de vidrio decorativa, no es carbono. Vale, es carbono, ¿vale? Es así de fácil. No hay que hacer ningún drama. Están chulísimas, molan mucho estas tablas, están de puta madre hechas. Yo os lo sigo recomendando, porque la tabla está de puta madre, pero este tema es que estos tensores no son carbono. Y lo está publicitando, ¿vale? Si voy a otras tablas de surf, todas las tablas de surf, no. Todas las tablas de surf, aquí vemos, por ejemplo, yo que sé, que tenga los tensores. Mira, estos son dibujitos, es papel pintado, son dibujitos, es decoración, claro. Si no pasa nada, creo que sea decoración. Yo no tengo ningún problema. Pero vamos a dar una vuelta, a ver si dice otra vez algo de carbono. Bueno, bueno, en aquella ponía lo del carbono, ¿no? En esta no sé si lo pone, porque... Es un FOMA redactivo, tal, tal, tal. Bueno, en esta no te lo pone. En esta no te lo pone, pero en la otra, pues te ponía tensores de carbono. Vamos, que sí lo está publicitando, ¿entiendes? Está aquí. Este modelo lleva un tensor de carbono en el top y botón. No es carbono. Lo siento. Me explico, ¿no? Mira, os lo voy a enseñar. Aquí igual no puse la pantalla. Mira, vas aquí a Slash y aquí lo tenéis. Mira. ¿Ves? Esto dice que es un tensor de carbono. Y aquí lo pone. Este modelo lleva un tensor de carbono en el top y en el bottom. Y esto no es carbono. Es fibra decorativa. No pasa nada. Está chulísimo igualmente, pero no es carbono. Esa es la única diferencia, ¿vale? Está chulísimo, pero no es carbono. ¿Vale? Y es de ahí donde está la estafa. Si tú pagas carbono, quieres llevarte carbono. No una fibra decorativa ni un papel impreso, ¿no? Es lo que yo venía diciendo. Y bueno, pues comentarios como este, que os voy a compartir con alguno más. ¿Vale? Chaval, espabila, ni tú y yo, casi ningún surfer nota los refuerzos. Pues claro que no. Yo no digo que se note o no se note. Si tengo aquí capturas, mira. Aquí dice uno que elimino los comentarios que no te me van bien. Eres un calamar. Ojalá te denuncien por desprestigio. Bueno, no sé. Igual te denuncio a ti por estos comentarios. Uno dice que no cree que sea una estafa. Bueno, vaya profesional, elimina los comentarios. Dice, hay muchas cosas aquí. Demuestras lo cobarde que eres. Menuda libertad de expresión tenemos. Aquí sí que te os voy a decir una cosa. Yo si entro en tu red social, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta. Yo si entro en tu red social y empiezo a poner tus comentarios, lo normal es que me bloquees. O elimines los comentarios porque es tu red social, es tuya. A ver, tú eres el dueño de tu red social. Lo que pasa es que este señor ahora, yo engancho a este señor, me meto, busco sus redes sociales, al tal Fran Sánchez, busco sus redes sociales y me pongo a meter estos comentarios y le llamo cobarde porque borra los comentarios denigrándolo, insultándolo y todo esto, ¿no? Llevando calamar, ¿sabes? Y cosas de estas, ¿no? Esta es una tabla mía, ¿vale? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? A ver, a ver. Estafa, la definición de estafa está súper clara. Si tú te compras, si tú pagas una cosa que pone carbono, tienes que llevar carbono. Y si lleva fibra decorativa, te están estafando. Si encima, aún más jodido es, si tú te pagas carbono y te meten, en vez de fibra decorativa, que no es carbono, es fibra de vídeo decorativa, te meten un papel pintado aún más estafa, aún peor. ¿Me explico cómo es peor? Y lo hacen. Y encima lo publicitan en su web, que ponen tensores de carbono. Y no son de carbono, son de fibra de vídeo decorativa. La gente, pues, se calienta a insultar, a llamarme calamar, a llamarme no sé qué. Entonces digo yo, bueno, pues a ver, ¿qué quieres? ¿Os disparáis a vosotros mismos el pie? No lo veo en la web, no lo publicitan. Dale una pequeña vuelta a la web y lo ves. Si no hay que ser aquí Bill Gates, ni tampoco un hacker. Dale dos clic y clic y ya está, ya lo tienes ahí. Así que bueno, hombre, a ver. Y luego, la otra parte. En vuestras redes sociales no permitís insultos, denigraciones y comentarios negativos. Los borráis o no los permitís. Yo en las mías, pues, evidentemente, lo mismo. Si no tenéis educación, si no sabéis hablar sin insultar, si habláis sin saber, sin informaros, si sois estúpidos en general. A la hora de comentar. En la gente que le tecle con estupideces, lo siento, no os lo voy a permitir. Es mi red social, ¿vale? Es mi red social. Yo no os estoy cortando vuestra libertad de expresión, pero sí que hay, es que de verdad, revisar un poquito las leyes. Mirar si yo os estoy cortando vuestra libertad de expresión. Al meter comentarios vejatorios a mi persona, desprestigiando mi persona, mi imagen, mi marca. Eso sí que es, miraros las leyes, eso sí que es un delito. Eso sí. ¿Vale? Eso sí. Si yo digo que esto es una estafa, no es con intención de desprestigiar una marca. Es para destapar un delito, que es de estafa. ¿Entiendes? Es un delito de estafa. Si encima, vosotros queréis justificar un delito de estafa, cometiendo más delitos, insultándome, denigrándome, en mis propias redes sociales, quemando yo en mis redes sociales, porque es mi casa, y vosotros venís si queréis, nadie os lo obliga, y yo os bloqueo si me da la gana, igual que vosotros todos tenéis vuestras redes sociales, y si veis a un tóxico que no queréis tener ahí, lo bloqueáis, le borráis el comentario. Tengo el mismo derecho que todos vosotros a dirigir vuestras redes sociales como os dé la gana. Todo el mundo tiene Facebook, ¿verdad? Todo el mundo tiene Instagram. ¿Qué os parece si me meto en vuestro Instagram y empiezo a meter estos comentarios? ¿Qué vais a hacer vosotros? ¿Qué os voy a acusar? De que me cortáis mi libertad de expresión. Libertad de expresión, exprésate tu opinión, exprésate lo que tú creas. Pero no confundáis libertad de expresión con insultos y amenazas. Porque ahí me dijeron, ojalá te denuncie, te van a denunciar, vamos a ir no sé qué. Que te denuncien, vamos a hacer que te denuncien. Amenazando, ¿no? Llamándome a llamar. Entonces, vale, no hay que confundir libertad de expresión, libertad a opinar, por tu opinión, tu forma de verlo, y otra es insultar y amenazar. Eso no lo voy a permitir, eso lo tengo que borrar. Y además, si no me gusta tu presencia, no me gusta tu perfil, no me gusta como colaboras en mis redes sociales, yo tengo el mismo derecho que tú a bloquear y borrar. ¿Vale? Así que, por favor, un poquito. ¿Sabes? MX Subboards, el mar a lo mejor pienso. Si no eres capaz de pensar, pues nada, tú le das a pasar así al dedito otro vídeo y puedes ver otras mierdas que vayan más con tu nivel intelectual. Yo no digo aquí que seamos un canal de un gran intelecto, pero lo mínimo, hombre, lo mínimo, lo mínimo para no dispararte en un pie a ti mismo, por favor. Y hoy os dejo. Un saludo y buenas olas. Mamma mía. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias!